Bienvenidos a México, En esta ocasión platicaremos que 8 aviones de combate furtivos F-35B de la RAF y 10 del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos estarán operando a bordo del buque HMS Queen Elizabeth, el buque insignia de la flota británica que se dirigirá a Asia, acompañados por 6 barcos de la Royal Navy, además de un submarino, 14 helicópteros navales y una compañía de Royal Marines. Los jets F-35B son aviones de combate multifunción equipados con sensores avanzados, sistemas de misión y tecnología sigilosa que le permiten llevar a cabo tareas de vigilancia y reconocimiento y lo más importante, son aeronaves de despegue y de aterrizaje vertical. La flota se unirá a los aliados de la OTAN en una misión de 28 semanas de duración. El despliegue se enmarca en una reciente revisión estratégica llamada Gran Bretaña Global que busca posicionar al país como una potencia clave en el panorama internacional. Fue elaborado el año pasado cuando Londres recalibraba su política posterior al Brexit. La llamada revisión integrada describió un giro en el enfoque estratégico hacia Asia, etiquetando a China como un competidor sistémico. Durante el despliegue de 28 semanas se espera que la flota británica llamada Carrier Strike Group visite más de 40 países y realice más de 70 compromisos incluida la navegación junto al portavoz francés Charles de Gaulle. Además realizará visitas a India, Japón, Corea del Sur y Singapur. Diseñado para operar desde bases austeras y desde una gama de barcos con capacidad de despegue corto o de aterrizaje vertical, el F-35B también puede despegar y aterrizar convencionalmente desde pistas más largas en bases principales. Los aviones F-35 se han entregado a los marines norteamericanos y al Reino Unido. Italia también operará la variante B. El F-35B tiene un ventilador de elevación justo detrás de la cabina y un motor que puede girar 90 grados cuando está en modo de despegue corto o de aterrizaje vertical. Debido al ventilador de elevación, la variante Stoll tiene un compartimiento de armas interno más pequeño y menos capacidad interna de combustible que el F-35A. Utiliza el método de zona para el reabastecimiento aéreo. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página MéxicoAwareEspacial.com.mx. Que estén muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!